No, contento, la verdad. Para eso salimos todos los días al terreno a competir y a tratar de buscar una victoria porque eso se trata de la liga, es una liga muy corta y simplemente tratamos de cada día salir ahí y obtener la victoria. 5 entradas en blanco, un total de 9 ponches en totales pues sin permitir carreras mijitas a las 5 entradas. ¿Qué picheos utilizaste para dominar a tus bateadores? No, todos los picheos. Tengo muy buena comunicación con el Caches, sinceramente todos los picheos me estaban funcionando el día de hoy. Mi cambio es mi mejor picheo, pero un refrieto para nadie y pues todo me estaba trabajando bien, manejé bien las esquinas y pues gracias a Dios se dieron los resultados. Wellington resaltaba que hace mucho no se veía un lanzador que lanzara 5 entradas contundentes y tú lo hiciste. ¿Cuál fue el enfoque? No, de eso trato. Vení preparándome desde que llegué al país. Creo que todas las salidas he tratado de dar lo mejor de mí y siento que cada día me siento mejor. Obviamente es un proceso de cuando uno se va mañando nuevamente y pues me siento muy bien. El año pasado no fue una de las mejores temporadas para mí aquí en la liga y pues simplemente este año vine con otro enfoque y gracias a Dios las cosas se me están dando. ¿Has sabido de que el equipo lo diga antes si va a buscar una decisión? ¿Cómo enfrentaste? ¿Está en otra oportunidad? ¿Ahora mismo no están en la clasificación, pero ya no es justamente el reto lanzar un partido total que funciona para mantenerlo ya de la manera? No, simplemente, como tú lo dices, o sea, la temporada está empezando también. Vamos a hacer juegos simplemente cualquier cosa que pueda pasar, podemos tener una racha de 10 juegos consecutivos ganándolo. Porque así es este equipo, lo he visto en los años anteriores que he estado en otros equipos. Este es un equipo de racha. Empezamos con una racha negativa y pues siento que gracias a Dios las cosas se dieron hoy y el equipo lo veo muy positivo y siento que vamos a dar mucho de qué hablar. Te catalogas por ser relevista en las grandes ligas y aquí has enfrentado un rol como abridor. ¿Cómo es ese ajuste de abridor, de relevista abridor? Toda mi carrera, cuando bajo las ligas menores, soy abridor, entonces siempre me ha gustado. Simplemente el abridor tiene una mejor preparación. Soy una persona que me adapto a cualquier circunstancia. Lo que esté buscando el manager en ese momento. Vine a la liga, obviamente, con un pitcher abridor y simplemente trato de salir ahí, competir y ir in por in y out por out. Y a veces cuando me doy cuenta que estoy en el Tintuin...